El Pleno del Senado rechazó a Ricardo Salgado Perrillat como comisionado del INAI, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados votaran en contra. Se emitieron 110 votos, 67 fueron en contra y 43 a favor. El INAI sigue sin funcionar y los del PRIAN continúan haciendo tontada tras tontada junto con sus rabietas. ¿Qué opinan ustedes de este espectáculo en el Senado de la República? Definitivamente estos personajes no conocen la vergüenza y qué tristeza, qué impotencia que estos sean los representantes del pueblo mexicano. Estos que reflejan cómo es que los políticos le han visto la cara a los ciudadanos todo el tiempo, que solamente buscan cobrar sin el mínimo esfuerzo. Además, quedó captado también el momento exacto cuando el senador de Morena, Eduardo Ramírez, hablaba sobre que nunca más debe haber una agresión sexual de elección popular y apareció Kenia López Rabadán para violentarlo. En pleno momento de la explicación. Ah, pero eso sí, andaban estas feministas de oportunidad, Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez, Billy Tellez, arremetiendo en contra del legislador César Craviotón. ¿Qué opina usted? Póngamelo ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. ¿Definitivamente se merece el pueblo mexicano a estos legisladores? Debe de haber un límite también. Este tipo de escándalos no ayudan mucho que digamos a resolver los conflictos realmente importantes y que para eso se les paga, para legislar, no para ir a hacer pues sus shows que están ya súper acostumbrados. Aquí le vamos a dedicar la porra de todos esos mire, que andaban ahí pues haciendo circo, maroma y teatro en lugar de ponerse a trabajar. Ahorita le voy a explicar por qué, pero les tumbaron todo este show a los legisladores de la oposición que mire, pues fueron ahí a hacer su pijamada media dudosa, pero bueno. Pues para estos va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! Un placer como siempre que me estén acompañando amigos. Y bueno, antes de irnos de lleno con la información, les quiero pedir un súper súper favor. Este es pues que nos apoyen porque mi querido compañero y amigo Dani Santoyo está a punto de llegar a sus primeros 100 mil suscriptores en su canal de la verdad de la nación. Por favor, pues le pido vaya, le mande saludos de mi parte, le diga pues que nos vio aquí en Política Palabanda y para que cheque también su excelente trabajo ahí en su canal de la verdad de la nación. Los invito, mis amigos, ya está a punto, a punto de llegar a los 100 mil suscriptores. Los políticos del PRI fueron incluidos en el dictamen de la reforma. Dichos puntos abordan la electricidad como un derecho humano bajo los recibos de luz a 43 mil. Ya a nada casi de llegar a esos 100 mil. Vaya y dígale, oye Dani, pues venimos del canal de Política Palabanda con Ceci Villalpando. Aquí estamos aportando pues el granito de arena para que se motive y para que no decaiga en seguir ahí en esta lucha desde su trinchera. Pues bueno, vámonos de lleno con toda esta información, mis amigos, porque pues resulta ser, dicen que ya Kenia López Rabadán está muy influenciada en el modus operandi que maneja Lili Tellez. Aquí escribe, yo soy opinión general. Dice así la influencia de Lili Tellez hacia su amiga Kenia López Rabadán. Es increíble. Quieren transparencia y se hizo. El rechazo del nombramiento de Ricardo Perillat no se hizo en lo oscurito como lo que hizo Ricardo Monreal. ¿Qué más transparencia quieren? Pues quedó captado este momento. Tuvo que intervenir ahí la senadora Antares Vázquez a la torre porque Kenia López se le dejó ir a este senador de Morena. Y pues, ¿qué van a decir, amigos? Que la violencia de género y demás, por eso tuvo que ponerse ahí Antares. Pero escuche usted. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada. Qué incómodos momentos, qué postales tan feas, tan turbias nos regala pues la legislación en nuestro país. Escribía Rabadán a través de su cuenta. Déjeme ponerle aquí al tamaño para que lo pueda apreciar junto conmigo. Ahí está, ahí está. Dice no aprobaremos las reformas constitucionales. No, pues hay a la hora que usted quiera, ¿verdad? Dice en el Senado de la República si no se hacen los nombramientos del INAI. La prioridad de la transparencia es que tú sepas cómo, cuándo y en dónde se usan tus impuestos. Nombramientos del INAI ya. El punto es qué hay detrás de todo esto, amigos, mire. Y aquí es precisamente Andrés Páez Díaz Infante quien les tumbó todo el circo. Dice, ante las mentiras abro hilo sobre lo que sí sucedió en el Senado, existe un mandato judicial al Senado de votar los comisionados faltantes del INAI. Dos, existía una propuesta de comisionado misma que fue rechazada por el Pleno al no lograr la mayoría necesaria. Tres, ante la frustración opositora de no lograr el consenso y los votos para impulsar a su allegado, decidieron tomar la tribuna. Nadie puede obligar a los votadores a votar en un sentido u otro. Bueno, a los que no les pasan billetazo, ¿verdad? Ya lo hemos vivido. Cuatro, el Senado se propuso seguir legislando y aprobar la importancia, pues, de la ley 3 de 3 sobre la violencia, que ya se estaba tocando este tema. La oposición no quiso y se quedó a dormir en el recinto en vez de ponerse a trabajar sobre los pendientes que tiene el legislativo. Hay estas postales que les digo de pena ajena. Dice cinco, casualmente las personas de la sociedad civil fueron infiltradas en los palcos de honor para sabotear la sesión al fracasar el nombramiento del comisionado. Supuestamente iban a por este tema de la ley 3 de 3 en cuestión contra la violencia. Rompió la regla de no interrumpir el trabajo legislativo. Dice, existen infinidad de temas en el Senado que deben de atender antes del final del periodo legislativo, pero la oposición quiere marcar los tiempos sin tener la mayoría ni el peso político para ello. Es decir, quieren hacer lo que ellos quieran, como siempre. Dice, como la tribuna sigue tomada, se propuso una sala de juntas en la torre de comisiones para sesionar. Más que toma, parece pillamada, la verdad, pero ese es otro tema también de gran vergüenza. Ocho, el presidente dice, debe garantizar, Armenta Puebla, debe garantizar el derecho de libre expresión de los senadores opositores y que el resto pueda cumplir con su encargo y legislar. Por eso se limitó el acceso a personal legislativo. Y a senadores, ¿les guste o no? Está haciendo su chamba, no está haciendo otra otra cosa, no está ocultando nada, ¿no? Dice aquí, María Primas, PAN, más PRD, más MC, más Suprema Corte, traidores a la patria. Es lo que intentan hacer parecer, amigos, que de plano, híjole, deja mucho que desear sobre esa oposición. Digo, pues, mal para ellos, ¿no? Dice Antares Vázquez, mira lo que convierte la oposición la más alta tribuna de la nación sin respaldo popular, defendiendo los privilegios de unos cuantos e impiden el trabajo en favor del pueblo y el circazo que se aventaron ahí, que según bailando, que según, pues, mire, por cuestiones del derecho de la música, pues, no les puedo poner ese, el video con sonido, pero no, pues, ellos traían un fiesta en lugar de enfocarse a lo realmente importante, amigos, que de verdad, que decepción, digo, no podemos esperar más nada y aún así nos siguen decepcionando. Dice Alejandro Ramírez, Gustavo Madero, Xochitl Gálvez, Emilio Álvarez y Casa, dejándose llevar por sus instintos. Si esto lo hacen en público, ¿qué no harán en privado? La derecha parte de corrupta, enferma y retorcida, es muy doble moral e hipócrita. Acción nacional es la perversión y la delincuencia organizada, les ponen ahí. Dice aquí Octavio, hoy más que nunca están moralmente derrotados, sin liderazgo, sin propuestas, sin apoyo del pueblo, han hecho de la política una forma de vida llena de privilegios y solo, dice, y que solamente, pues, les queda hacer el ridículo y pasar a la historia como lo que el viento se llevó. Triste final de la oposición. Ahí está, amigos, parte de la información. Como siempre, pues, ustedes déjenme saber qué opinan al respecto de estos temas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del video. Gracias también, pues, por apoyarnos, por poner ahí su dedito arriba también, pues, por dejar su valiosísimo comentario. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.